Grupo Astral Cumbia Que suene mi acordeón y que suene mi cumbión Que la vagancia quiere vacilón Mándale acordeón y que suene mi cumbión Con la mano arriba vamos a quitar A veces nos convierte en revolucionos Voy a poner a los chicos nerviosos Y a los gatos nos andamos matando Y hace bailes de todos lados Bailenlo, nena Esto es cumbia buena Hasta quedar con la lengua pa' afuera Incibiante de quienes to' los que saben Por más que traten de actuar no les sale Yo tengo cumbia y de la mejor Pa' que lo bailes con mi acordeón Y todas las chicas con la mano arriba Viendo todas esa caderita Suene mi acordeón y que suene mi cumbión Que la vagancia quiere vacilón Mándale acordeón y que suene mi cumbión Con la mano arriba vamos a quitar Mándale acordeón y que suene mi cumbión Con la mano arriba vamos a quitar Mándale acordeón y que suene mi cumbión Con la mano arriba vamos a quitar A veces nos convierte en revolucionos Voy a poner a los chicos nerviosos Y a los gatos nos andamos matando Y hace bailes de todos lados Incibiante de quienes to' los que saben Incibiante de quienes to' los que saben Por más que traten de actuar no les sale Yo tengo cumbia y de la mejor Pa' que lo bailes con mi acordeón Y todas las chicas con la mano arriba Viendo todas esa caderita Suene mi acordeón y que suene mi cumbión Que la vagancia quiere vacilón Mándale acordeón y que suene mi cumbión Con la mano arriba vamos a quitar Suene mi acordeón y que suene mi cumbión Que la vagancia quiere vacilón Mándale acordeón y que suene mi cumbión Con la mano arriba vamos a quitar Astral Cumbia